De vuelta en tolerancia cero, le decíamos que tenemos una sorpresa para la vuelta. Estamos puestos en esta situación los tres con Fernando Villegas y Fernando Pausen porque tenemos invitados que también están en un bloque. Los queremos presentar, ellos son eximios representantes del jazz nacional. Está Cristian Galvez en el contrabajo, Cristian, muchas gracias por estar aquí. Cristian Cuturrufo en la trompeta. Jorge Díaz en la guitarra y Alejandro Espinosa en la batería. Muchachos, muchas gracias. Batería novedosa. Buena batería aquí, claro. Eso es lo que nunca antes he visto. Es un rollo de película. Pero muestren dónde va a tocar. No, es que es Pancho Vargas. Sí, es una... Emelco. ¿Puedes levantarlo para mostrar qué es lo que es? Es un latón de película. Un latón de película. Muy bien, muy bien. Cristian Galvez. Bueno, yo no soy un experto, le preguntaba a Villegas si está bien, ¿cierto? Un contrabajista de nivel mundial, chileno, muchísimas gracias. Tú vas a estar también en el evento de marzo. Voy a estar abriendo el Festival de Vitacura con mi banda, teloneando a Don Stanley Clark. Bueno, yo toqué en su banda por tres años, entonces conozco bien lo que hace, la música que hace. Va a ser un espectáculo impresionante. No se lo pierdan. Además que el Festival de Vitacura que va a haber, me parece que va a ser uno de los más grandes que se va a haber hecho en este país. En todo caso, queríamos además presentar o invitar a la gente a un evento distinto. El de marzo ya está presentado por Fernando, que va a ser además su animador. Sí, es verdad, hombre, ya tenés todos los contratos firmados, hay que decirle eso aquí. Va a haber un maratón de jazz, blues y más. Es el, disculpa, el sábado 25, la hora de enero. Este es febrero. No, de enero, de enero, ahora, ahora. Ahora, ahora. Esta maratón de jazz es en la cúpula del Parque O'Higgins desde las 12 horas en adelante. Todo el día ustedes también van a estar, me imagino, formando parte de esto, ¿no? Fernando, ahí están. Tú eres el capo en esta materia. No, no soy capo, soy solamente un auditor, nada más. ¿Qué nos van a tocar, muchachos? ¿Qué vamos a tocar, maestros? Bueno, primero, dejar a toda la gente invitada. Primero, dar las gracias por la invitación a este espacio único. Para nosotros, un gusto poder hacer jazz en vivo y masivo para todo el país. Vamos a hacer un mega concierto este sábado, 25, en la cúpula del Parque O'Higgins. Me parece que también es un evento inédito en este país, porque vamos a ver aproximadamente 30 bandas en escena de los más distintos estilos. Va a ser Andrés Godoy, Ernesto Holman, un montón de bandas del club de jazz. Entonces están convocadas generaciones, timos, formas. ¿Eso ocupa todo un día? Va a ser todo un día. Vamos a partir a las 12 del día y espero hasta que nos echen. Porque creo que el tipo 12 de la noche va a estar todo el día. Bueno, puede tocar, además que con 25 puntos de rating, jazz no ha habido nunca en la televisión chilena. Así que esto es jazz masivo a todo el país. Muchachos, por favor. Vamos. Oh, eh, eh. 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 Oh, eh, eh, eh. Muy bien, muy bien, muy bien. 28 puntos, ¿eh? Subieron de 25 a 28 puntos, realmente se pasaron. Nadie nunca nos había dejado callados durante tanto tiempo. Lo logramos. Muchachos, muchachos, les quiero agradecer, muchachos, les quiero agradecer y los dejo invitados a todos ustedes a este festival de jazz, Maratón de Jazz 25, exactamente. Cristian, 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 Jorge y Alejandro, muchas gracias y hasta el próximo domingo. Un gusto. Un gusto. Ustedes, muchas gracias. Chao. 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 Chao.